A mí me da toda la sensación de que esta es la agenda de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Alberto Fernández dice que no la consultó a la vicepresidenta, pero Alberto Fernández sabe exactamente qué quiere Cristina Kirchner y desde hace bastante tiempo que está tratando todo el tiempo de congraciarse con ella en esta relación que está completamente rota. Ahora, Javier, ¿puedo hacer una contación? Puede ser que a la gente no le importe este problema, la justicia. Ahora, la justicia del día a día... Absolutamente. Hay que reformarla urgente, sobre todo los procesos. Vamos al caso que tenemos ahora... Perdóname, Fernando Baez Sosa, esa es la justicia que le importa. A eso voy, a eso voy. Que funcione, que sea rápida. ¿Y por qué digo? Eso fue hace tres años. Dos problemas. Tres años para ir al juicio oral. Eso es increíble, eso tenía que empezar al mes. Exacto, enero 2020, enero 2023, Fernando Baez Sosa. Es un hecho que lo tenés casi único asesinato que está transmitido, transmitido, televisado y están todas las pruebas. O sea, es por eso. La sociedad que tiene su juicio, ¿no? Eso tiene que haber sido el mes. Y el segundo punto, esa es una de mis propuestas de reforma en la provincia de Buenos Aires, y yo soy gobernador, en la celeridad con los procedimientos. Y la segunda es que los imputados o acusados como asesinos tuvieron la oportunidad de decidir si era juicio por jurado o no. Eso no tiene que pasar más. Tenemos que ir siempre al juicio por jurado para los casos graves. Porque si no, el delincuente, o potencial delincuente, o potencial... Sí, para que no prime la doctrina a Zaffaroni, decís vos. Elige a los jurados cuando se siente culpable y elige a la gente como jurado. El juicio por jurado para que la gente entienda como Estados Unidos. Eligen gente de la sociedad, lo sientan. Eso existe en la provincia de Buenos Aires, existe la ley. Sí. Pero le permite al acusado elegir, y eso hay que cambiarlo. Mi propuesta es cambiarlo. Y que sea, siempre depende del delito, juicio por jurado. Eso es devolverle el poder a la gente. Te voy a dar dos ejemplos. Con el poder de la gente va a ser más rápido. Te voy a dar dos ejemplos. Sí. Dos ejemplos. Por un lado, la vicepresidenta de la Nación que quiere federalizar la Corte y llevarla a 25 miembros. Si tenemos esa agenda, no tenemos la agenda que vos decís. Por eso hay elecciones en el 2023. Uno, uno. Por eso hay elecciones en el 2023, y yo estoy planteando propuestas concretas de cambio, pero concretas, ¿eh? Obligación, ir derecho al juicio por jurado. Ya a muchos magistrados me dijeron, falta lugar, falta... Miren, muchachos, sí, lo puede hacer por Zoom. Lo puede hacer... O sea, ya lo pensamos. Se puede hacer. Es una propuesta concreta que va a reducir los tiempos y aparte le va a dar justicia a la gente. La justicia que importa. O te mataron un hijo. Cuando venden droga en el barrio y el delincuente lo liberan, como me pasó a mí en Sarmiento, ahora tengo una delincuente con 602 y de cocaína. Que la agarramos con las manos en la masa con todas las pruebas y el juez la alargó y le dio domiciliaria porque dice que tiene una nena que haga la que cuidar, que por otro lado el servicio local y el justicia de familia le quería sacar a la nena porque la maltrata y un día la internó. La internaron porque estaba con sobredosis, la nena. Para que entendamos el problema que tenemos. Esa es una propuesta concreta en la justicia. Por eso hay elecciones en el 2023 y es clave. Lo otro, es más de lo mismo, esta corte que ahora Alberto Fernández quiere enjuiciar. Tres de sus cinco miembros se eligieron cuando era el jefe de gabinete, o me equivoco. No, ni hay que decirlo. Y además es una corte que en 2015... O sea, más democrático que eso no existe. Y quiero sumar, ahí voy con vos, pero quiero sumar otro ejemplo más. Creo que fue Taylade, el diputado Taylade, que decía hay que abarrotar la justicia de denuncias, de demandas, a ver si alguna... ¿Fue Taylade, Luis? Sí, sí, sí. Y después vemos... Claro, hay que llenar la justicia de burocracia. Hay que llenarla... Cuando llega un expediente, ¿qué piensa? ¿Que no hay trabajo humano detrás de eso? Obviamente, si hay un político que piensa cosas así, toda la justicia va a ir más lento. Por eso digo, esta agenda judicial, me parece, Cecilia, no le importa a nadie más que a un grupo cerrado. Ni siquiera creo que le importe a todo el votante del frente de todos. No, no, y absolutamente... Porque también le pega la inflación y también no llega al 15 de cada mes. Exacto. Y además esta agenda también tiene correlación con lo que viene en los próximos meses. A ver, está previsto que en el primer trimestre de este año, después de la reactivación de posferia judicial, la Corte trata expedientes que son sensibles para Cristina Kirchner, como Tesur y Los Auses, que involucran a su hija Florencia. A ver, digo, hay elementos que hacen creer, digamos, que hay más allá de esto puntual, de la coparticipación y las excusas que elijan, hay elementos que hacen creer que hay cierto interés. A ver, básicamente va a ser en desgastar a la justicia, porque está claro lo que decíamos antes, que los votos no están y no van a estar. Bueno, ahí la pregunta que te quería hacer, Ceci, entiendo que el objetivo es la cantidad de veces que los van a citar a la Cámara de Diputados, que pueden pedir información sobre las causas que tramitan dentro de la Corte Suprema durante el periodo de dictamen sobre el discusamiento político. ¿Qué es lo que pueden hacer? A ver, eso que vos decís, Cami, es un punto fundamental. Hoy, después de la conferencia de los gobernadores, informalmente te admitían en Casa Rosada, distintas fuentes, que lo que se va a buscar en este próximo mes y medio, cuando empiece a tomar forma lo que se va a presentar mañana, es precisamente que tengan que desfilar por la comisión, independientemente de que después no pueda... Pública, naturalmente. Exactamente. ¿Pueden meter en expedientes judiciales? No deberían, pero bueno, todo eso va... A ver, estamos viendo creo que una interna y una guerra a cielo abierto que es cada vez más... Y peligrosa, y peligrosa porque nos estamos olvidando, nosotros no nos olvidamos, que hay un contexto político complicado, pero también social y económico muy complicado. Atención con eso, pasan otras cosas en el país, más allá de la agenda judicial, que es la que más le importa a Cristina Kirchner. A ver, como dicen la propia gente, los propios funcionarios que rodean a la vicepresidenta, por otra parte. Doy vuelta a la página, pero de todas maneras vamos a seguir hablando de esta cuestión, porque hay un gobernador fantasma. Hay un gobernador fantasma, digo, fantasma que, como al estilo de Casper, ¿no? De Fantasmic, que está, deja de estar. Yo no sé si se va a ver, estoy muy... con muchos papeles hoy. A ver, acá se ve, me quieren desafiar. A ver, ahí se ve. Ahí está. A ver, lo levanto, ahí lo sigue a marcar. Qué nivel, qué trabajo, ¿no? Cuánta utilería. Acá está Gustavo Bordet, provincia de Entre Ríos. Lo vemos todos. Luis Gasoya, ¿vos ves que acá dice Gustavo Bordet? Claramente. Mirá qué bien, ahí está la placa más prolijita. Javier Iguazel, vos ves que ahí dice Gustavo Bordet, ¿no? Lo veo perfectamente. Perfecto. Y también veo que dice Axel Kicillof al principio. No, bueno, eso sí, eso... Pero dejame que haga una conclusión. ¿Por qué vienes de juicio político? Por el supuesto quite de coparticipación, de devolución de coparticipación a la ciudad, y que la provincia de Buenos Aires pierde. El cinismo de Kicillof, Kicillof sos un cínico, un cínico. El peor momento de la historia de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires fue cuando vos fuiste ministro de Economía. El 15% pasaba a la provincia de Buenos Aires. En la propia interna del kirchnerismo, para vaciarlo a Scioli, para que Scioli sea mequetrefe de Cristina, pasó del 24, cuando arrancó Néstor Kirchner de la coparticipación, al 15. María Eugenia Vidal se lo jodió casi con el 23. Ahora están discutiendo dos puntos. Ahora, algo más profundo que eso. Y esta es mi cuenta de lo poco tiempo o mucho, como quieran medirlo, de que estoy en la política. Seis años. Toda esta discusión, ¿sabe qué es? Es discusión de la política para manaptearle la plata a la gente. Entre el 20 y el 40%, mi número, de la plata que maneja el Estado, o el Estado regula en empresas, en cuestiones que están reguladas, son directamente o choreo o ineficiencia. ¿Qué número es el tuyo? Entre el 20 y el 40%. Es una aberración. Yo digo, ¿500 millones de pesos en gel íntimo te vas a gastar, Quisiló? ¿Es de verdad? ¿O es joda? Estos shows. Está bien la gente, a ver, que haya cultura, que se pongan artistas locales de ese lugar. Está perfecto promover. Ahora, eso no es artistas locales. Eso es pan y circo con la plata de la gente. O de la gente que se está muriendo de hambre. El gel íntimo también da para una investigación que seguramente en las próximas horas tendremos aquí, de quién se quedó con la compra. Bueno, hoy le perdonaron 60... Es sospechoso por donde lo miren. Estos días le perdonaron 65.000 millones de pesos de deuda de Noria del Sur. ¡Masa! ¡Masa! Que ya tiene una primer connotación. Si le debía camisa a esa plata, y la plata está subsidiada por todos los argentinos, porque todos pagan con impuestos el subsidio de la plata que no se pagó en energía, y por eso se lo están dando. Hay un montón de gente que está pagando con sus impuestos la plata de una decisión que genera un beneficio para empresas que hay investigaciones en curso, no lo puedo asegurar, amigas del poder, amigas de masa, de Vila, Manzano, papá, papá. Entonces, tres decisiones en una semana demuestran cómo o ineficiencia o choreo hace que esto no funcione. Lo tenemos que dar vuelta como una media. Una pyme quiere producir, una pyme quiere producir en Argentina, y la mayoría son súper competitivas, o sea, tienen capacidad de agente, máquina. Ahora, cuando quieren vender o competir contra un producto importado, no es un problema solamente el tipo de cambio, si tiene... Los impuestos que se le cobran acá, al trabajo... Entonces, ¿cómo hacemos para bajar los impuestos? Primero hay que chicar todo este gasto. En Capitán Sarmiento, cuando arranqué hace tres años, tenía el 11% de la masa salarial para la política. Funcionario, funcionario, de coso, amigo, qué sé yo. Hoy es el 3%. ¿De 11 a 3 bajaste? De 11 a 3%. El sueldo, vos hablabas del sueldo de Enderson, provincia de Buenos Aires. Lugar donde nació Caricia. Nosotros pudimos subir el 50% en términos reales, el sueldo promedio de los empleados municipales, que ahora es en obra pública, lo hacemos con empleados municipales, dignamente, enfermeros, etcétera, porque tenemos la salud pública, por la reducción del costo de la política y todos los contratos que había. Yo me encuentro con un contrato, una cooperativa, como las de Mayra, supongo, que había gente y se iban a plata de 30 millones de pesos por año y todavía no sabemos en qué. Supuestamente era para recolectar residuos en las escuelas. No, una locura. Llamo a las directoras, ninguna sabía, nunca había ido a recolectar nada. Pasado el mensaje entonces, interesante, por otra parte. Quiero volver ahora sí, creo que quedó demostrado que no era un espejismo lo que estaba mostrando en este papel, que es el comunicado oficial que salió hoy por la tarde de Casa de Gobierno. Como estamos viendo, figura el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Quiero recordarles qué es lo que firmó Bordet, porque yo estoy viendo el nombre de Bordet acá. Decidió impulsar, junto al resto de los gobernadores, tras una reunión con el presidente, el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema. ¿Es así, Cecilia Devana? ¿Gustavo Bordet decidió impulsar el juicio político? Gustavo Bordet dice que no. Gustavo Bordet vio su nombre ahí y, bueno, en el correr de la siguiente hora que salió este comunicado de la oficina de la portavoz en Casa de Gobierno, bueno, desde la gente del entorno cercano de Bordet, empezaron a decir, no, Bordet no firmó eso. Es un papelón. Sí. ¿Le estamos dando la seriedad que merece el tema? O sea, imagínate que acá ponen el nombre Pablo Fernández Blanco, Luis Gazulla, Camila Dolabjian, Cecilia Devana o Javier Iguazel, y yo no di la conformidad. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, de Casa Rosada, cuando uno empezó a preguntar, dicen, mirá, decíamos, la gente de Bordet, el entorno de Bordet dice que Bordet no firmó. No, no, Bordet, o sea, a ver, aclaremos una cosa, Bordet estuvo conectado a la reunión vía Zoom. Él estaba con unos días de descanso y se conectó para seguir lo que pasaba vía Zoom. Bueno, decían, no, no, Bordet estuvo de acuerdo, Bordet dijo que sí, que firmaba. La gente de Bordet decía, no, Bordet nunca dijo que firmaba. Bueno, volvíamos a insistir con Casa Rosada y Casa Rosada decía, mirá, Bordet antes incluso de que empiece la reunión, habló con el propio Alberto Fernández, charlaron de lo que se iba a hablar, después estuvo en la reunión y en ningún momento dijo que él no firmaba. Esto es un lío tremendo. Imagínense cómo nos ve el resto del mundo, ¿no?, cuando ocurren estas cosas. Y quiero agregar una cuestión adicional. Supuestamente Alberto Fernández hace esto sin consultar a Cristina Kirchner. Pero hoy todos y cada uno de los gobernadores que ingresaron a Casa de Gobierno pasaban primero por el despacho de Eduardo Guado de Pedro, ministro del Interior. No hay nadie que sea más Cristina Kirchner en el gobierno, en el Poder Ejecutivo, que el propio Eduardo Guado de Pedro. Exacto, estaban en el salón de los... Sí, pero bueno, entonces no se presentó y firmó que virtualmente, porque Pablo recién mostraba la comunicación, que supongamos que a algún empleado se le confundió el listado, etcétera. Esto también está en el petitorio oficial, lo que se envió a la Cámara Baja. Y no se corrigió, no es que volvieron a mandar una versión que no tuviera el nombre de Bordet. Vamos a ver qué entra mañana cuando lo manden al Congreso, pero no es que a nosotros después nos mandaron un comunicado donde se sacaba la firma de Bordet, ya sea en el comunicado o en el peritorio, digamos. No, en ningún momento corrigieron ese error y desde Casa Rosada insistían en que efectivamente Bordet había sentido a lo que se había discutido. Cuando el otro lado tenías... Ah, tremendo, tremendo. Cecilia, te quedás, vamos a seguir hablando de esto y de muchísimas otras cosas más. Javier Iguazel, vos vas a ser candidato a gobernador este año? Sí, precandidato con Patricia Bullrich, estamos trabajando en la fuerza del cambio. Por este concepto, no creemos que a esto hay que dar vuelta a fondo, hacer un nuevo orden. Primero hay que tener orden, nosotros no tenemos orden de nada, está desordenada, desordenada justicia, desordenada de la educación, desordenada de la economía. Tres cosas claves en las que hay justicia y seguridad. Tres cosas que hay que ordenar. Y claramente la Provincia de Buenos Aires y la Nación tienen que ir de la mano trabajando en equipo y en conjunto. Y cuando haga falta el esfuerzo fiscal de la política para que la gente no se tenga que esforzar nuevamente, que el ajuste sea de la política, ahí va a ser primero ayudarla a Patricia cuando sea presidenta para que también la política de la Provincia de Buenos Aires se ajuste. Vos pensá que hoy tiene 20 ministerios, esto lo compran porque hay alguien que no sabe qué hacer en la plata. O sea que del gel íntimo nos olvidamos. 100%, 5 ministerios, 5 ministerios, no hace falta más. Si soy gobernador, 5 ministerios. Bueno, con una mano te alcanza. Economía, seguridad y justicia, educación, salud y gobierno. 5 ministerios. Impecable, impecable. Muchísimas gracias, Javier Iguazel, por la visita. ¿Saben quién se despertó hoy 3 de...